La Carta de San Juan y al amor al relacionamiento fraterno, frater, hermano, ¿verdad? Entonces la relación entre nosotros en nuestra vida cristiana. Leemos hoy de la primera Carta de San Juan, capítulo 5, versículo 5 al 13, Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, queridos amigos. Aquí entonces San Juan nos está diciendo directamente que... Esto es decir, vivir la propuesta del Evangelio. Y más aún estamos en este inicio del año 2024. Aquí nos está llamando a una verdadera conversión. Fíjense que todas las lecturas y la palabra de Dios de estos primeros días del nacimiento, es decir, del natal, de la natividad, de la Navidad, nos llaman a una vida nueva en relación a nuestros hermanos, en relación a nuestra comunidad. Tenemos que tener la presencia de un Dios que nace en nuestro corazón, que nace en nuestra mente, que nace entonces en nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.